¡Sale, ya sério! Vamos a bailar, arriba, arriba, y dice... No tengo papas ni los que hay, amor. Dime algo decir que ya me deja, de ver, de ver, seleccionaría, de ver, reto, control. La cabeza me interviene como un duro, ya no puedo hacer con el amor, porque me padeco la torre y con nosotros, lo que te cae, y yo creo que te dé, como repas, como y por los corazones. Estás pegando, tú díselo Si quieras poco más, mejor el corazón Que me harás y quedas Tienes lo que hace puño arriba Toma tijeras sobre baldes Así es muy bonito, arriba, arriba Oye, oye, dile a tu mamá Que saque las mamás Sé cuánto tienes, y toco la noche Que me tienes que meter A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Como yo, a ver A ver, a ver, a ver Con mi corazón, mi corazón, mi corazón Que me harás y quedas Y me harás y quedas Ya no me haces, no me haces Quieras que prensa en la corrupción Te voy a tomar más Mi corazón, me estás pegando Justo entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiereslo No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Justo entiéndelo Si quieras poco más Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiereslo De nueva cuenta Todos viendo hacia este lado Por favor Todos viendo para acá Puño arriba Vamos a empezar al frente suyo Pero todos paremos ¿Sale? Vamos a ponemos de acuerdo Puño arriba Todos juntos Hasta atrás también Y dice Adelante Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Y atrás Señora Adelante 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 Ok ¿Listos? Arranca ¿Listos? ¡Listos! la vida de este pato malato, si esto es el payaso, de todo me lo hago yo digo, de un animalito, de un animalito, de un animalito me lo hago que pasar, dejenme, de un animalito es un hilo, de un animalito, de un animalito, de un animalito y todos listos, me lo hacen por el payaso me lo hago pues ya pasamos, el puño arriba, eh, el puño arriba el puño arriba, cuando cambia de lado, va a dar una vuelta, eh prepara, 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 que la pone por cuenta más o menos, eh así que era un amor, ya como duce más cuando me tantoonda, si están en el cuarto no mello, si distra en el cuento, de un cerebro, de un cirujano, Mommy ven y va para sus intereses, acá te repaso, de un Pil tegen te grabar más, oh no, que roban sin John, control, de un educación, cuando mar down, si esto es el payaso, de todo me lo hago bien pendebol, me lo hago lo hago pues Cómo injusto el puño arriba, no me lo hago me lo hago bien pendebol, me lo hago y ahí Dígame a ver, lo que vas a aprender es lo que es un disco bonito, mi cabello se te falla, suena por el otro. Atención, ¿eh? ¿Qué pasó con la vuelta? La vuelta se viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la vuelta. Eso. Eso, vamos, rápido. Rápido. ¡Viva, rápido! Y nadie se sienta, vamos a seguir bailando con esto que dice...